Personal de la sección táctico-operativa de la Delegación Policial de la Unión capturó en flagrancia a un hombre de 58 años por el delito de lesiones en perjuicio de su compañera de vida. Según los hechos ocurridos, a eso de las 18 horas del día 13, en el lugar de residencia, ambos que comparten, se dio una discusión donde el señor, aparte de discutir con la señora, la golpeó. Por tal razón, se alertó al sistema de emergencia 911, donde personal de la sección táctico-operativa se hace presente y captura al agresor, quien fue identificado como José Vicente Fuente. En otro procedimiento, personal de la sección de emergencia 911 capturó a un sujeto de 32 años por el delito de lesiones y expresiones de violencia contra la mujer. Observa a una pareja discutiendo, razón por la cual proceden a intervenir, donde identifican a la víctima, asimismo al agresor. El agresor fue identificado como Ulises José Mengiva Rodríguez, de 32 años de edad. Al ser intervenida la señora y le pregunta qué es lo que está pasando, manifiesta que se siente ofendida por los delitos de lesiones y expresiones de violencia contra la mujer, razón por la cual el señor Ulises José Mengiva Rodríguez fue detenido. Ahora ambos sujetos se encuentran en la espera del debido proceso judicial en Bartolinas de la Unión para pagar por los delitos cometidos. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asensio, Noticiero TVM.